Y nada, tragedia en Nepal. Al menos 19 personas mueren al estrellarse un avión mientras se acercaba a la capital Kathmandu. El portavoz de la policía nepalí indicó que el aparato se estrelló en una colina, producto de las intensas lluvias y la niebla. Agregó que los pasajeros eran en su mayoría turistas extranjeros. La aeronave perteneciente a la línea Budhaer los habría llevado a dar un paseo por el monte Everest y otras montañas del norte de Nepal. Gracias por ver el video.